Más de 20.000 personas se dieron cita el pasado sábado a las 5 de la tarde en Paseo de Montejo para manifestar su postura contra la legalización del aborto y la ideología de género. Pidieron a los legisladores del Congreso Federal y Estatal, así como al Gobierno de México y al Gobierno del Estado de Yucatán, defender la vida y la familia desde la concepción. Durante la marcha se escucharon frases como Somos más los yucatecos, estamos a favor de la vida, México valiente, defiende al inocente, no somos uno, somos dos, entre otras. El recorrido finalizó en el Monumento a la Patria, Notivision.